Es un moreno Rompiendo el pelo de ir Desde el momento en que te besé Yo ya sabía que te encontraba en otro nivel Tú tienes algo que me atrapa más enloquece Cuando te mueve encima mía una y otra vez No sé, no sé Es otro nivel Algo muy diferente, baby, qué más sé Me besas por el cuello y otro nivel Vamos, hagamos travesuras, te quiero comer Baby, baby Le doy pie peligrosa, nalgona y mimosa Ya le tienen celos, todas las envidiosas Se mueven con ventas, me suque trae el alma Se quita la ropa, se pierde la calma Nadie la controla, me hace lo que quiere Cualquier día, cualquier hora Juega con mi mente abusadora Si cae en su juego, te devora Tú estás en este ten, yo me siento tu rehén Yo caigo en tu juego, tú eres mío también Hagamos 69, vamos a borrar el cacete Esta noche travesuras, mi bicho te voy a meter El culo soltarte, mi lengua pasarte En tu boca brotar, tendremos segunda parte Winky, 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 en la cama contigo Rápido, el sol, el sol, el sol, el sol E otro nivel Algo muy diferente, baby Qué más sé Me besas por el cuello Y otro nivel Vamos, hagamos travesuras, te quiero comer Baby, baby Tú lo que quiero es que te coma la miel Dale, ponte pa' mí Trépate encima a mí Qué rico tú te mueves, cómo me haces sentir Nunca imaginé que tú te mueres por mí Matamos las ganas, soy el que te hace venir Yo sé lo que tú necesitas El intimidar a una diablita Ya como se va a el güey y malo a la vez Contigo es diferente, tú me llevas otro nivel Tú me enloqueces, no te saco mi mente Salvaje en la cama, se pone caliente Conocer la regla, una vez más diferente Sus ojos, sus pelos, sus miradas, dientes Se adelanta, juego con esa boquita Ella adictiva, mi única chica Eh, otro nivel Algo muy diferente, baby Qué más sé Me besas por el cuello Y otro nivel Vamos, hagamos travesuras, te quiero comer Baby, baby Uma vez más diferente Siempre freshman Quas al